En realidad el oficio, nuestro oficio, se basa en eso, no en recopilar la información, digitalizarla y quedárnosla nosotros sin manos, el objetivo es compartir esa información, analizar esa información, escribir un relato, bueno, el objetivo o reconstruir el pasado de la forma quizá más honesta que podamos y darla a conocer. Nos encargamos de digitalizar y documentar todos los expedientes de justicia militar correspondientes a la gente que fue encausada en la provincia de Córdoba. Nos está permitiendo que las familias de esas personas puedan buscar si alguno de esos familiares que saben que sufrieron represión franquista pasaron por, como digo, la potencia militar franquista y por otro lado nos está permitiendo a los investigadores a través de la creación de una compleja base de datos llevar a cabo toda una serie de investigaciones, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, sobre cómo fue la represión a nivel político-militar en la provincia. ¡Suscríbete al canal!